Previo a la toma de protesta del senador con licencia Arturo Núñez Jiménez como candidato al gobierno de Tabasco, el diputado Pedro Jiménez León del partido Movimiento Ciudadano hizo uso del micrófono para hacer una reflexión sobre cómo somos y cómo hemos actuado, qué queremos mejorar y a dónde queremos llegar como individuos y como sociedad. A diferencia de otras épocas, las transformaciones sociales, económicas, culturales y políticas se presentan con una velocidad mucho mayor que nos obligan por ello a conocer, analizar, entender y comprender y aprender rápidamente de las nuevas circunstancias. El Tabasco contemporáneo no es ajeno a esto, por ello tenemos la obligación como colectivo y como ciudadanos de hacernos cargo del diseño y de la construcción de nuestro futuro, de hacernos cargo del diseño y de construir una mejor realidad para nosotros. El lastimoso presente que vive nuestro Estado, así nos lo exige, por eso, por eso estamos aquí, por eso estamos reunidos, por eso estamos más que nunca unidos por una gran causa, la que nos enseña Arturo Núñez, que es el amor a Tabasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!